Tiene 27 años, pero lleva toda la vida viajando. Hoy conocemos al creador de uno de los blogs de viajes más interesantes y visitados, Diario de un Mentiroso. Hola Miguel, ¿qué tal? Encantada. Bueno, bloguero de viajes, estamos aquí en La Giralda, en Sevilla, uno de los sitios más turísticos del mundo. ¿Qué tiene de especial Sevilla para que traiga tanto a público? Pues Sevilla y la mayoría de ciudades de Andalucía en general tienen la particularidad de tener todo lo que tiene que tener una ciudad para que el turismo se enamore de estas ciudades. De gastronomía, simpatía de la gente, legado de muchísimas culturas que han dejado estas ciudades llenas de rincones sorprendentes que te hacen querer venir una y otra vez. Son el mejor altavoz para atraer a millones de turistas que llenan nuestras calles todos los días. A pesar de haber visitado muchos lugares del mundo, Miguel apuesta más que nadie por Andalucía. Uno de los errores que muchas veces muchos viajeros cometen es que se empeñen en querer salir fuera a buscar cosas que muchas veces tenemos dentro. Entonces creo que el hecho de vivir en un sitio como Andalucía, en Sevilla, es una suerte. Y particularmente me encanta poder redescubrir mi ciudad una y otra vez, Andalucía. Y es una región que, como digo, tiene muchísimos rincones por descubrir, que año a año te sorprende. Y por eso es una de las razones por las que en mi blog se pueden ver muchísimos rincones de todo tipo, porque me encanta. Es una zona, como digo, que se debe redescubrir año a año, aunque seas habitante de ella. Cuéntame algunos de esos rincones de Andalucía que no nos podemos perder. Pues particularmente me gusta muchísimo toda la zona del puerto de la Arragua. Los bosques del puerto de la Arragua son impresionantes. Los desiertos de Almería, los desiertos de Taberna, la zona de Cabo de Gata, playas de Cádiz, las calitas de Málaga, los bosques en otoño de la Sierra de Aracena. ¿Qué se necesita para conocer sitios nuevos? Tenemos asociados siempre los viajes, o al menos una parte de ellos, a gastarnos mucho dinero, viajes largos. ¿Tú crees que se puede hacer un tipo de turismo barato y en poquito tiempo? Sí. Pienso, en mi opinión, creo que la gente viaja menos de lo que podría viajar. Estamos bastante acostumbrados al típico precio grande de marquesina de autobús, en el que vamos paseando y vemos, pues, un viaje a Nueva York a lo mejor cuatro días por 700 euros. Entonces, automáticamente encasillamos ese destino con un precio. Muchas veces lo que estás pagando es el esfuerzo de organizar ese viaje. Cuando tú, a lo mejor, por tu cuenta, sin demasiado esfuerzo, entre comillas, puedes organizártelo y conseguir viajes baratísimos, pues, a destino de los más caros del mundo. Sin ir más lejos, hace poco menos de un mes he estado 11 días en Noruega y me ha costado menos de 1.000 euros. ¿Y en tu blog podemos ver todo ese tipo de cosas? ¿Podemos ver realmente cómo viajas tú y cómo podemos viajar nosotros? Eso es. Yo, en mi blog, lo que intento es mostrar las experiencias que yo he vivido y los rincones que yo he descubierto. Esa pizca de inspiración que yo muchas veces tengo cuando decido un destino es la que yo intento transmitir a la gente, hacer ver lugares en los que la gente diga, yo quiero ir a ese sitio y quiero vivir y hacer eso mismo que tú me estás enseñando y que tú mismo hiciste. Miguel, diario de un mentiroso, así se llama tu blog, ¿nos lo enseñas? Sí, venga, vamos, te lo enseño. Su mochila, su cámara de fotos y su portátil es todo lo que este viajero incansable necesita para llegar a los lugares más recónditos del mundo y volcarlos en su blog. Miguel, cuéntanos, diario de un mentiroso, ¿por qué ese nombre? Pues diario de un mentiroso es mi forma de ver los viajes. Para mí viajar, cuando cuentas una anécdota o una historia, describes un sitio en el que has estado, pues muchas veces percibes una misma reacción a las personas, ¿sabes? Y es como de incredulidad, ¿sabes? Entonces, muchos lugares, muchas experiencias, muchos personajes que te encuentras por el mundo, muchas circunstancias que te pasan, anécdotas, las cuentas, y pasado un tiempo, al recordarlas, dices, madre mía, lo que yo viví allí parece mentira que hubiera pasado eso. En mi blog puedes encontrar tanto historias, anécdotas que me han pasado, con las que te puedes partir de risa, a consejos viajeros, con los que ahorrarse dinero, saber buscar vuelos, cómo encontrar hoteles, a ya experiencias concretas. Te digo muchas anécdotas y un toque que intentamos dar siempre, pues las personas con las que yo voy, que son mis amigos o familia, de humor, de cercanía, y de ver el destino de una forma bastante, como si tú estuvieras dentro de esa historia y de querer engancharte a vivir en ese sitio. Diario de un mentiroso comenzó siendo una apuesta personal, pero sus más de 60.000 visitas mensuales lo han convertido en un imprescindible para todos aquellos que quieran viajar de una forma diferente. Las redes sociales y las nuevas tecnologías en general, me parece a mí que son una herramienta a día de hoy que ha revolucionado el mundo. Es un altavoz maravilloso que si sabes utilizarlo, si sabes utilizarlo bien y mandar un buen mensaje, puedes lograr cosas fantásticas. En el caso de los viajes, pues el hecho de poder inspirar a miles de personas todos los meses con tus experiencias, con rincones que a lo mejor eran desconocidos, y hasta que tú no has dicho esa palabra, ese sitio, pues la gente no lo conocía. Yo creo que estamos viviendo una era que hay que saber aprovechar. Todavía le quedan muchos sitios por conocer, pero Miguel nos recomienda alguno de los lugares que no nos deberíamos perder. Voy a recomendaros cuatro sitios para cuatro tipos de viajeros, porque no me gusta quedarme con un sitio. Como playas me quedaría con las playas de Isla Mujeres de México, el Caribe, ese color no se puede uno perder, las montañas de Interlaken en Suiza, una noche en el Unahaima en el desierto de Marruecos y por supuesto Nueva York, hay que visitarlo alguna vez en la vida. Su próximo destino, París. Muy pronto, todos los detalles en Diario de un Mentiroso. ¡Gracias!